¡Ey! ¿Qué pasa, gamers? Hoy en día es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale El día de hoy nos encontramos con las monedas de experiencia semanales Semana número 12 Tenemos 4 monedas verdes, 3 azules, 2 moradas Y una moneda legendaria Para un total de 10 monedas y un chingo de experiencia Entonces, chicos, no siento más ¡Corre video! La primera monedita verde la vamos a encontrar en la parte superior izquierda del mapa Acerca a lo que viene siendo Feudo Furtivo En esta colinita, en este barranco Frente a lo que viene siendo la zona de El Faro Chicos, si se dan cuenta Es fácil de ubicar porque no hay prácticamente nada por acá cerca Que nos impida encontrar la monedita Primera de ellas, ubicadísima, parte superior izquierda del mapa Saltamos a la segunda Que la vamos a encontrar cerca a un río Abajo de un árbol Justo al lado inferior derecho De lo que viene siendo la zona de Parque Placentero También bastante sencillo de ubicar Al igual que la anterior la encontramos en un barranquito Al borde del agua Igual puede llegar a ser un común denominador En todas las monedas de esta semana Pero pues no, aparentemente no Aunque, bueno, esta también está en un barranco Justo al lado de Campo Calígine Entre lo que viene siendo Campo Y la zona donde ubicamos a la skin de David Pecami Bastante fácil de ubicar, chicos Parte superior derecha de Campo Calígine Ya tenemos 3 de 4 Y la cuarta moneda La vamos a encontrar en medio de estos dos árboles Que esta es la única que no está al lado de un barranco Y esta la encontramos en la parte inferior izquierda De lo que viene siendo Cetos Sagrados También muy cerca a donde encontramos el barco de Ragnarok Para quienes lo ubiquen Y cerca al aserrador Justo en el borde de la isla Chicos, completadas las monedas verdes Saltamos a las monedas azules Y la primera de ellas la encontramos debajo del puente Recordemos que las monedas azules las podemos encontrar Dentro del agua Entonces las podemos pillar o nadando O estas monedas tienen la característica Que las podemos pillar también cuando les pasamos con una lancha encima Nos encontramos en la parte inferior derecha del mapa Donde se une la isla grande con esta isla chiquitica Que queda ahí apartada En el puente que une estas dos islas La siguiente la vamos a venir a buscar en la parte superior del mapa Justo en esta isla que queda por acá volando Iba cayendo yo y se me hizo bola Y se me perdió un poco la ubicación Pero pues al final como buscando un poco la de pillado Y estamos justo acá Bastante cerca a la orilla de lo que viene siendo la isla pequeñita Al lado de la curva esta de arena Donde suelen spawnear los agentes Y o como en esta metidita Bastante fácil de ubicar Les recomiendo que lleguen con armas O si no se los van a chingar Y la última de las monedas azules La vamos a pillar chicos En la parte derecha del mapa Casi que podemos hacer las tres en una sola lancha Desde que pillemos una lancha con buena gasolina Porque yo lo intenté hacer Pero no tenía buena gasolina Entonces me tocó hacerlo en partidas diferentes Más práctico para grabar Nos encontramos en la parte superior derecha De lo que viene siendo muelles mugrientos Justo muy cerca a la escultura esta Del hombre Del transformer Que está acostado en el agua Chicos y saltamos hacia la primera moneda morada Y la primera moneda morada La vamos a encontrar En la parte inferior del mapa También acá igual ya es importante Que ustedes vayan haciendo las rutas De las diferentes monedas Yo se las muestro en este orden Pero pues que sepan ustedes Que las pueden hacer en el orden que quieran Vamos a pillar arbolitos Para construir alrededor Para que cuando la moneda se explote No perdamos ninguna De las moneditas chiquiticas Y de esta forma Completemos toda la experiencia De estas monedas Nos encontramos en la parte inferior Del mapa Abajo de Campo Calígine Siguiendo como por el río Que sale de la montaña nevada Pasando la montaña nevada Vamos a encontrar la monedita Como les digo Está muy cerca La primera moneda azul Y la segunda moneda morada La vamos a encontrar En la zona del pantano A la derecha Perdón a la izquierda De lo que viene siendo el pantano Tenemos también bastantes árboles Alrededor para poder construir Así que no tendremos que venir Con materiales Como si no se ha tocado En monedas de anteriores semanas Que pues nos toca llegar Ya con materiales de antes Acá no Acá tenemos árboles para construir Pantano pegajoso chicos Justo a la izquierda Bastante fácil de ubicar Realmente esta monedita Y por último La moneda legendaria La vamos a venir a buscar En la zona del desierto Cerca al punto cero Acá había un humano Que estaba rompiendo Y yo de pura onda No le quise hacer daño Ni nada Y él comenzó a pecarme ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene los de IQ Yo lo intenté matar con mi Pero es que ya Tenía yo 20 de vida No pude hacer mucho Y eso fue todo chicos Básicamente eso fue todo Por el día de hoy Ah bueno Les mostraba tú Que la semana La semana no sino La moneda legendaria La vamos a encontrar acá En el centro En la parte superior Del punto cero Para quienes no No lo hayan visto En estas piedritas moraditas Que encontrábamos En esta zona Ahora sí Básicamente eso era todo Por el día de hoy No olvides dejar un buen me gusta Suscribirte si aún no lo estás Esta semana por algún motivo YouTube no terminó De recomendar bien Los desafíos semanales Así que si no los has hecho Te recomiendo que te pases Por el canal Para que no te pierdas Ninguno de los desafíos semanales Porque es un montón Días ¿Queréis desafíos semanales En la semana 12? Pues sí Epic ha hecho desafíos semanales Y los va a hacer En la 13 En la 14 Y en la 15 Lo cual a mí me parece De puta madre ¿Por qué? Porque es un chingo de experiencia No me liga más No olvides suscribirte Apoyarme en la tienda Con el código de creador De Chris Hr Y No sé si no más ahora sí Chao, chao